Desde el aeropuerto de Madrid Barajas, España, filmaciones almantinas Huawei y al tanto los ríos, televisión digital de Mocache, Ecuador, desde España reportándose aquí las incidencias de la llegada al aeropuerto de Madrid Barajas. Aquí estamos los pasajeros para ya ver nuestras maletas, pero primeramente esperar el tren. Aquí llega, por ahí adentro, para ir a retirar maletas. Así que todos estamos esperando aquí. Saludos, Ecuador. Saludos al tanto los ríos. Desde Madrid, España, reportó filmaciones almantinas Huawei de Quevedo, Ecuador.